Un minuto resumen de este evento, de esta actividad. No quemar, que nos lleven a los centros de acopio, son 150 centros de acopio en 50 municipios. Por mencionarte algunos, tenemos Jalapa, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Poza Rica, Perote, Ala, Montevapacho, Banderilla, Urizaba, Capemaco, Tuxpat y Agua Dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.